Música Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémemeo Y en el día de hoy os traigo un videito bastante cortito Básicamente como bien sabéis se acaba noviembre Y eso significa cambios de tiers, vale? Los cambios de tiers de diciembre Y en este vídeo pues voy a comentaros un poquito como viene siendo habitual Mis opiniones, mi punto de vista Pues como veo yo esos cambios que van a venir Y así bueno, también os enteráis un poquito pues Que es lo que se cuece en las tiers Bueno al final todo esto es PvP, vale? Para el que no le interese el PvP salid de aquí Porque la verdad es que no sé que hacéis aquí, vale? Esto es full PvP Así que vamos a verlo directamente Como siempre hago voy a empezar de arriba a abajo Deciros que a la tier overused en principio no va a llegar ningún Pokémon Eso sí, deciros que todo esto es provisional Vale? Estoy leyendo una publicación de este viernes Así que de aquí al día uno perfectamente puede variar, vale? Todo esto es un poco lo que se supone que va a llegar Así que bueno, a la tier overused como digo no va a haber ningún cambio No va a entrar ningún Pokémon Pero sí que van a bajar de la tier overused a underused Y ojo mucho cuidado porque tenemos lo que para mí es La mayor locura que hay en este cambio de tiers De hecho no sé ni siquiera si se van a atrever a hacerlo O sea, si se atreven a hacerlo están locos Que sería la llegada de, bueno la bajada de El señor Salamans de overused a underused O sea, Salamans O sea, yo chicos sinceramente si quieres dar mi opinión A mí me parece una auténtica barbaridad Y si lo llegan a hacer yo creo que no se van a atrever Sinceramente yo creo que van a tirar para atrás Yo creo que van a recoger cable No creo que se atrevan Pero si lo terminan haciendo Salamans es que va a ser un puto monstruo O sea, ya pasó por ejemplo con Lucario Y al final lo terminaron Se terminaron arrepintiendo Pues que es lógico, o sea que haces bajando a Lucario Incluso pensaron en bajar a Xorus Que por cierto me sorprende que se mencione bajar a Salamans Antes que a Xorus Que yo creo que a Xorus se utiliza menos No es porque sea peor Pero se utiliza menos Y yo sinceramente pienso que Xorus es peor que Salamans Pero bueno No sé, me parece una locura Yo no sé, no sé, de verdad Yo espero que esto sea una prank Y sea mentira Pero bueno, no sé Igual vosotros pensáis que tiene todo el sentido A mí me parece una auténtica barbaridad Vamos con otro Pokémon Que también baja de la tier Overuse A la tier Underuse Que sería Ludicolo ¿Vale? Bueno, de Ludicolo esto Bueno, tampoco me preocupa mucho Eso sí Se va a seguir utilizando Overuse Yo creo Porque Ludicolo Para lo que gusta O sea, para lo que está bien Ludicolo Es para el tema de la lluvia Y Pelipper Que es el que mete el clima Está en Overuse Entonces Un Ludicolo sin Pelipper Es como Yo qué sé No sé Es como la tortilla sin cebolla ¿Vale? O sea, no No puede ser ¿Vale? Entonces yo sinceramente Creo que Se va a seguir utilizando En Overuse Y bueno Pues no está mal ¿No? Así para la gente Que lo quiera utilizar También en Underuse Pues ahí lo tiene Aunque yo creo Que no se va a utilizar Demasiado en esa tier Sinceramente Y tercer Pokémon Que baja de la tier Overuse A la tier Underuse Sería el señor Staraptor Staraptor Tampoco lo veo No me asusta demasiado O sea, quiero decir Es un Pokémon muy potente Evidentemente Es una auténtica locura Staraptor Más con la oculta O sea, evidentemente Está genial ¿Vale? No voy a negar Que es muy buen Pokémon Pero yo creo que En Underuse Perfectamente puede Estar bien ¿Vale? Quizás Me estoy equivocando Y estaría demasiado roto Para Overuse O sea, para Underuse No lo sé Yo creo que está bien Sinceramente O sea, en Underuse Mismamente tenemos A Pokémon como Swillow Que también pega muchísimo Y está ahí Y lleva estando ahí Muchísimo tiempo Entonces A mí no me preocupa Chicos Llamadme loco Llamadme temerario Si queréis Pero en principio Yo lo veo bastante bien Vamos a ir con la siguiente tier Que serían Underuse ¿Vale? Y vamos a ver Los que van Los que suben ¿Vale? Los que van Underuse Desde Never ¿Vale? Que sería en primer lugar Bueno, para hacer eso Tendríamos que meternos aquí Vamos a meternos en Neveruse Sería el señor Golbat Ojo Cuidado al señor Golbat El señor Golbat Que está por aquí ¿Vale? El señor Golbat Que es una wall espectacular Que ya sabéis que yo la utilizo Y me cago en la puta Que la han vuelto a subir otra vez Me quedo sin wall En Neveruse Es que es increíble Golbat está todo el rato Subiendo Bajando Subiendo Bajando Subiendo Bajando Es increíble ¿Vale? Es increíble Pero bueno Lo tenemos en Underuse Yo creo sinceramente Que en Underuse Guadra perfectamente Y en Neveruse también Es un Pokémon que da muchísimo asco Quizás Yo creo que quizás Es un Pokémon más de Under Fijaros lo que os digo A mí es que me gusta mucho Golbat Yo creo que es un Pokémon Muy espectacular Con mirada evolutiva Aguanta muchísimo Entonces Yo creo que en Underuse está bien Yo creo que es una subida Bastante razonable Y aunque me joda Porque yo lo utilizaba Me jode la verdad No me da queja Yo creo que está bien Sinceramente yo creo que está bien Luego tenemos otra wall Más que nos quitan Esto ya La verdad es que ya pica Porque llega un momento En que ya no hay walls en Never Pero bueno Sería el señor Gligar También se va Si fuese uno Pues no pasaría nada Pero es que se van los dos Vale Se van las dos walls Físicas de mirada evolutiva Underuse Yo creo que volverán a bajar Porque no se van a utilizar Las dos lo suficiente Y si hubiese solo una Entonces sí Podría ser que se quedara Pero es que al subir las dos No lo sé Bueno Gligar básicamente Pienso exactamente lo mismo Que Golbat Es lo mismo Está igual derroto Quizás me guste más a mí Golbat No sé por qué Quizás me guste más Quizás porque Gligar tiene debilidad Por cuatro al hielo Y eso es una Eso es un fail Sinceramente Pero es muy bueno Vale es muy bueno Y además ahora tenemos La oculta también Tenemos inmunidad ahí Que en fin Que la verdad que yo creo Que tiene que ser aún mejor No lo he llegado a probar Pero tiene que ser aún mejor Así que nada Lo tenemos en Underuse Yo creo que bien Bien Tampoco me quejo mucho Y tenemos Ojo Esto también me sorprende bastante Tenemos al señor Sableye Que no tiene ni siquiera Tier No está ni siquiera aquí O sea tendríamos que Salirnos a sin Tier Y poner aquí Sableye Tenemos al señor Sableye Que subiría de sin Tier O sea de Never A Underuse La verdad es que no me sorprende En el sentido O sea obviamente es muy bueno Es decir no me sorprende En ese sentido Me sorprende en el sentido De que lleva bastante tiempo Y estaba en Neveruse O sea y sube ahora O sea no entiendo eso La verdad yo de hecho Me sorprendió mucho Que no subiera en su momento Que se quedase sin Tier O sea lo podéis ver aquí O sea está sin Tier Este Pokémon Lo cual me parece Una auténtica barbaridad Porque es buenísimo Yo lo he utilizado Y me ha funcionado increíble Me he enfrentado a él Y me ha dado un asco Terrible O sea es buenísimo ¿Vale? Compromista ya sabéis Que lo que hace Es que tiene prioridad Los movimientos de cambio de estado Lo cual es increíble Y nada O sea es que no tengo nada más que decir Yo creo que el Underju Está bastante bien Yo lo dije en su momento Yo dije Cuando saca Saca la realidad oculta De Sableye Va a subir O a Never O a Under Eso no se lo quita a nadie Y me equivoqué Me equivoqué Porque fijaos que está sin Tier Aquí Pero por fin Por fin va a subir Es que vamos Me parece Me parece lo lógico Sinceramente Pero bueno Vamos a ir con lo último Ya que serían Las bajadas A Neverused ¿Vale? Desde Underused ¿Vale? Lógicamente Es muy raro Que un Pokémon baje De Overused a Never Eso es rarísimo De hecho yo creo que no ha pasado nunca Eso es muy muy raro Bueno vaya Alguna vez habrá pasado ¿No? Pero es muy raro Vamos Lo que digo ¿No? Con los Pokémon de Underused Que han bajado Que básicamente Sería el señor Por un lado Bobo Fett Que bueno Me sorprende un poco Pero no tanto Ya ha estado otras veces En Neverused Incluso ha estado sin Tears Si no estoy mal Obviamente Bobo Fett Es un Pokémon Que da mucho asco Vamos a tener que tener cuidado Con él en Never Porque es un Pokémon Que te la puede liar muchísimo Ya sabéis que tiene Sombra Trampa Ya sabéis que tiene Manto Espejo Contador Mimo Destino Cosas muy trolls Y que hay que tener cuidado ¿Vale? Hay que ir con ojo Por lo demás Pues no tengo nada más que decir ¿Vale? Simplemente Que tengáis cuidado La verdad Porque da mucho asco Y por último Este es el último cambio De las Tears Que sería El señor Quagsire ¿Vale? Quagsire con Ignorante Que se llegó a poner En Underused Parece que a la gente Pues no le ha gustado Lo suficiente Y al final Pues se queda en Never Yo creo que Never Está bastante bien Yo a Quagsire Me encanta Quagsire ¿Vale? Tengo que decirlo Que me gusta mucho el Pokémon Pero tengo que decir Que no lo veo lo suficiente Como para Estar en Underused La verdad Si queréis Me podéis funar ¿Vale? Pero yo creo que Que Never Está bien ¿Veis? En Never Está bien ¿Vale? En menos de Never No ¿Vale? En Never Yo lo veo Perfecto Así que Nada más Chicos Estos serían los cambios De las Tears De el mes de Diciembre No sé que os parecerá A mí sinceramente Lo que más me ha sorprendido Sin ningún tipo de duda Ha sido el señor Salamans ¿Vale? Para que veáis que no me lo estoy inventando Lo pone aquí ¿Vale? El señor Salamans En Underused Es que todavía lo veo Y me quedo flipando Por lo demás Lo veo Bastante normal Bastante bien Sinceramente Así que nada más Espero que os haya gustado Valorad el vídeo Por si os sirve esta información Porque al final me molesto En hacerlo hoy Que es lunes Y no apetece una puta mierda De hecho ahora tengo que ir a trabajar Trabajo por la mañana Trabajo por la tarde Y mientras hago este puto vídeo Así que Agradecería mucho un like Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Gracias.